Música Música Se doble o parzo que me acecha el sutil Cuando me aparto sé que vuelve tan feliz Música Camina un rato, no espera por mí Y el mismo diablo de la galería ríe así Dale salida si algo te importa Más que tu vida, corre Dale salida si algo te importa Más que tu vida, se corre Siento un leopardo que me acecha el sutil Cuando me aparto sé que vuelve tan feliz Camina un rato, no espera por mí Y el mismo diablo de la galería ríe así Dale salida si algo te importa Más que tu vida, corre Dale salida si algo te importa Más que tu vida, corre Dale salida si algo te importa Música Dale salida si algo te importa Dale salida si algo te importa Y el mismo diablo de la galería ríe así Y el mismo diablo de la galería ríe así Exactamente ochenteros ¡Ay el mismo diablo de la galería ríe así!" Amazon Fácil on average Gracias.